Los barridos son técnicas interesantes. Permiten ukemis laterales sin que el niño se haga daño. Primer ejemplo, un paso lateral en diagonal hacia el pie del adversario. Es muy fácil. Si coges las dos mangas, se puede hacer a ambos lados. Además, se puede hacer en desplazamiento lateral, haciéndole juntar las piernas o haciéndosela adelantar. Cogemos. ¡Voila! ¡Las, es bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vadidia la manche!